Música Estamos comenzando un nuevo día hoy Vamos, hay unos trabajitos ahí que les tengo encomendado Primeramente Jimmy, arranca con la física como muchacho Porque tenemos un trabajito que hacer Quiero que me lo estreche bien Hay un trabajo bien alto que quiero hoy Aquí también Tu sabes que estuve viendo a este muchacho A Oscar, si Él está metiendo mucho la cabeza, me entiendes Está dejando el brazo arriba A veces baja el cuerpo, a veces no Yo quiero que hoy en el extra Hacemos un heli-walk con él, hace un trabajito Para tratar de mejorar eso Tu sabes que en lo delante ese muchacho tiene varios trallados Y queremos ir perfeccionando Día a día Sí, pero... Es un tiró ayer Y yo creo que mañana en el bullpen Pues le toca bullpen mañana, cuando es que tiró ayer 38 de julio Ok, lo podemos ir haciendo como un simulacro hoy Haciéndolo, me entiendes, libre Sin tener que tirar la bola Para no forzarlo Simplemente es guardarle que él tenga eso en su mente, me entiendes? Sí Así que cuento contigo con eso Hugo El trabajo tuyo hoy Acuérdate de Rodríguez Y Méndez Lo primero de Rodríguez es que está caminando mucho O sea, él está yendo a filmar los roles mucho con los pies Por lo que estuvimos hablando, ¿te acuerdas? Los pies muy planos Yo necesito que él vaya un poco más con la punta de los pies, ¿me entiendes? Que me marque más la diferencia en eso Porque tú sabemos bien que eso es lo único que tenemos Es que corregirle a ese muchacho para que él pueda tirar para adelante Tú sabes que Si nosotros tratamos de lograr eso con Rodríguez En el caso de Rodríguez Creo que podemos lograr muy bueno con él Exactamente En el caso de Méndez Vamos a trabajar Tú sabes que Tiene una lesioncita en el hombro Ya se está sanando Simplemente nada más es poder Corregir esa lesioncita Y tratar de que ataque un chismas a los roles ¿Estamos claro en eso? Con la verdad Así que Vámonos Vámonos pa'lante Vámonos pa'lante Vámonos pa'lante Que son las normas de la Major League de Baseball Estamos muy, muy ardo trabajando en eso cada día Para poder tratar de hacer el mejor de los trabajos Estuvimos en Baseball Trabajando con varios equipos Con el equipo de Atlanta Con el equipo de los Orioles Estuvimos ahí también Una experiencia bonita Una experiencia bonita Y bueno La experiencia que he tenido Jugué en tercera base Por dos años y medio Y el resto de mi vida en béisbol La adoré como catcher Esa fue mi mayor experiencia Ya hemos preparado Hemos tenido experiencia Trabajando varios catchers Que están hoy en profesional Y vuelvo y les digo Aquí estamos Como dicen Como Bob Bonnie Trabajando en todas las áreas Como director de desarrollo PATRO ATRUN TRIES TRIES какая